Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ingresaron al Congreso del Estado en busca de ser escuchados por los diputados. A las 10.15 horas se reportó la movilización de docentes en las afueras del Congreso, por lo que todos los accesos fueron cerrados a fin de evitar que los manifestantes se rompieran y causaran desmanes. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Julio Zaraguirre, Agencia Cuadratin.